No estamos lejos de ti, porque has encendido tu radio, y nosotros hemos entrado a tu casa, a tu automóvil, a tu teléfono, a tu computadora, y hasta a tus audífonos. Bienvenidos a Ilumina Tus Tardes. Ilumina Tus Tardes. Hola, hola, buenas tardes. Feliz lunes. Lunes 9 de julio del año 2018. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Saluditos a usted que se acaba de conectar en el 1440 AM. También usted que nos escucha en la página luzdalas.com, en la aplicación Tuning Radio, como Radio Luz Dalas. Buenas tardes, saludos y bendiciones. Mi compañera Carla Perdomo, desde Honduras a Texas y de Texas para el mundo. Carlita, ¿cómo estás? Exactamente, eso me gustó, desde Honduras para Texas y de Texas para el mundo. Muy buenas tardes, Diego. Feliz inicio de semana a toda nuestra preciosísima audiencia de Radio Luz Dalas que nos está escuchando en este momento a través de todas las plataformas que usted escuchó, que dijo ya Mr. Molina. Y por supuesto, gracias a toda la linda audiencia del Facebook Live que está ahí, ya súper conectado. Diego, veo a Loren Corona, Yesenia Maldonado, Maritza Purnán y también creo que vi por ahí un saludo muy especial del Pastor Ángelo Pavecio. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. No hay mentira ni falsedad ni facilidad de mi corazón si todo lo que tengo y soy es por ti. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme a tus pies? Si eres lo mejor. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirnos a tus pies, señor? Si sos tan bueno que hoy nos prestás el sol. El sol con lluvia, el sol con nubes. Eso lo dice Quique Pavón, quien estuvo el fin de semana en Eclesia. Y bueno, saluditos a toda la gente de Mundo de Fe que estuvo muy, pero muy bueno. Los que se perdieron en Eclesia, pues, ay, qué lástima. Próximo año. Próximo año, Eclesia 19 para el año que viene. Temperatura en la ciudad de Dallas, 85 grados. Una tarde maravillosa, Carla. Pero bueno, queremos comenzar saludando a toda la gente, pero también comenzar con algunas noticias que tenemos. Tenemos noticias importantes, como ustedes saben. Bueno, ha habido algunas noticias, especialmente con respecto a unos niños que en Tailandia quedaron atrapados, Carla. Sabes, Diego, que esto, desde el momento que se dio a conocer en las noticias, de veras, creo que a todas las mamás, a todos los papás, a toda la comunidad estadounidense y mundial, estuvo ahí moviendo sentimientos, puesto que estos niños son, creo que entre preadolescentes y adolescentes que estaban ahí, un total de 12 niños, 13 jóvenes que fueron ahí a un tiempo de recreación con la naturaleza, junto con su entrenador. Pero bien, ahí en Tailandia están haciendo un rescate espectacular, Diego. Y gracias, gracias a Dios y a su soberanía y a la bondad de buzos internacionales. Ahí hay buzos estadounidenses, canadienses. Creo que también se han sumado los buzos expertos de lo que es Tailandia. Y están haciendo un arduo y espectacular trabajo. Tengo entendido que ya van rescatando a siete, Diego, a siete de los muchachos. Y yo me pongo a pensar cómo se sentirán sus mamás, sus papás, la comunidad en general, cada vez que miran llegando una ambulancia al hospital con un par de niños o con un niño o un helicóptero. Y todo esto, de veras, que está uniendo en un solo sentir por estas 13 criaturas junto a su entrenador que estaban ahí, Diego, de veras. ¿Qué tiempo tan difícil les ha tocado a estos niños ahí en esa cueva? En Honduras le dicen taberna, porque no solamente quedaron extraviados, sino que también quedaron atrapados entre aguas que no tenían nada de claridad para ver, muy poco oxígeno, piedras llenas de lodillos, de barros. De veras, qué tremendo trabajo el que están haciendo los buzos internacionales ahí en Tailandia. Definitivamente. Y bueno, seguimos orando por estos niños que son justamente un equipo de fútbol, quedaron atrapados ahí debajo de una montaña. Y la verdad que es una misión muy difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Y yo creo que Dios ojalá pueda mostrar algo con esto bueno, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que tomar siempre, lo que el Señor pueda hacer bueno. Pero esta noticia nos llega desde Tailandia. Ya son cuántos niños los... Tengo entendido como a eso de las 3 de la tarde ya llevaban 7, pero son 13 niños. El último por rescatar va a ser el entrenador que va a salir ahí con todo orgullo y comunidad que me está escuchando en este momento. Nosotros obviamente no conocemos a estos chiquillos, ni mucho menos, tal vez tendremos familia allá en Tailandia, pero ¿sabe qué? Oremos. Oremos para que todo este esfuerzo mundial sea totalmente limpio, que salga bien. ¿Sabes qué? Todos los buzos, ya sea los locales y los internacionales, están opinando lo mismo. Es tremendo. Es altamente retable todo el recorrido que hay que hacer para poder rescatar a estos niños. Sin embargo, la bondad ha sido más grande, Diego, y el deseo de servir el uno al otro ha sido más grande que las aguas turbias, porque tienen que nadar, caminar, como que tienen también que subir, escalar algunas piedras, pasar por trechos que si algunos pesan unos kilitos más no entrarían, o si miden unos kilitos más tampoco lograrían entrar. Es tremendo. Definitivamente. Para los que no saben, fueron 12 niños y, por supuesto, el entrenador quedaron abajo de una montaña en Tailandia. Y, bueno, no se podía hacer un agujero directo desde arriba, porque era más de una milla que tenían que cavar, si no tenían que entrar por algunos agujeros. Así que, bueno, hasta ahora 7 niños rescatados en Tailandia. Hoy día, ilumina tus tardes, te trae también la noticia. 5 de la tarde con 21 minutos. Saluditos a la gente de Argentina que está celebrando la independencia de Argentina hoy día 9 de julio. Sí, me vine de Celeste para que me cueste, así que, pues, saludos a toda la gente de Argentina y a toda la gente que también está celebrando, pues, la independencia de sus respectivos países en este mes de julio, también en agosto, en septiembre. Así que, pues, les saludamos. ¿Cuándo se celebra la independencia de Honduras? El 15 de septiembre. 15 de septiembre. Bueno, ahí celebraremos la independencia de Honduras también. Ese día voy a salir a marchar con mi bandera por todo Radio Luz aquí alrededor. Exactamente. 5 de la tarde, 22 minutos. Te saludamos a donde quiera que estés. Saluditos a usted que va manejando. Feliz lunes. Feliz comienzo de semana. Saludos a la gente en las redes sociales. Y, bueno, hoy tenemos un tema del día que es bastante interesante y tiene que ver, Carla, justamente con enfrentar el temor al rechazo. ¿Por qué? Porque la verdad que se ha producido mucho rechazo en nosotros desde que nacemos. Sabes que a veces nos pasan determinadas cosas y este tema es un tema muy importante que yo creo que va a terminar de liberar muchas cosas y es un tema importante porque a veces peleamos con respecto a ser rechazados. Tenemos temor a ser rechazados y, en realidad, no nos damos cuenta que eso nos afecta mucho para mal. Imagínate que un ser humano empieza a experimentar el rechazo por primera vez desde el vientre de su madre. Diego, cuando él puede sentir a través del fluir sanguíneo esas vibras de rechazo de mamá o de papá en todo lo que es ahí ya formándose como un ser humano, una vida que ya está dando función. Y sabes que todos los seres humanos, como tú dijiste, tememos al rechazo, todos. El que no le teme al rechazo podría decir yo que está mejor que Tarzán, ¿no? Porque Tarzán, como dicen por ahí, se las enfrentaba con todos y no nunca él supo lo que era un sentimiento de rechazo porque él era aparentemente el mejor ahí en la selva. Pero que de las personas que vivimos una vida común, Diego, que somos seres humanos. Y quiero también decir algo que no solamente las personas que tienen bajos recursos o baja educación estudiantil, se podría decir, pueden sufrir rechazos. Sabe que la historia muestra en la Biblia y también en la historia rica de cada país, muestra cómo algunas personas que han sido tan, tan importantes en la historia hoy en día, experimentaron ciertos tipos de rechazos. Entonces, el rechazo no es algo que le llega a la puerta a ciertas personas. En más de algún momento de nuestra vida, todos como sociedad, hemos experimentado un tipo de rechazo. Sabes que hablabas de justamente que el rechazo comienza desde el vientre de la mamá. Y es cierto, justamente uno de los rechazos más difíciles que hay de identificar y que nos pasa a veces a los seres humanos es cuando hay un rechazo, cuando todavía ya fuimos concebidos, pero todavía no hemos venido al mundo. Estamos todavía en concepción o estamos todavía en el vientre de nuestra mamá. ¿Y sabes qué? Ese rechazo afecta muchísimo, Carla. Porque cuando un niño es rechazado en el vientre, trae muchas consecuencias después de nacido. Y lo más tremendo es que a veces no se puede identificar. Si Dios no hace algo, o si aún los papás, después de haber rechazado al niño en el vientre, no hicieran algo para mejorar, ese niño después va a sentir el rechazo en cada cosa. Se va a sentir rechazado al ir a la escuela, se va a sentir rechazado al caminar por la calle, se va a sentir rechazado al estar en la iglesia, se va a sentir rechazado aun cuando a él no lo elijan para una actividad y a otra persona si la elijan, eso les va a afectar. Es increíble porque a veces nosotros decimos, ¡Ay, esa persona, qué sentida que es! ¿Por qué es así? ¿Por qué ahí nomás se siente rechazada? Bueno, hay rechazos que vienen desde el vientre de nuestra mamá. Y sabes que también el rechazo genera temor en una persona. Porque uno no dice, ¡Ah, soy rechazada y me voy a ir a involucrar con todas estas personas! ¡Ah, pues estoy pensando que podrían rechazarme, pero no le hace, yo voy! No todas las personas pueden superar esa línea. Hay unos, la mayoría diría yo, que cuando piensan en que podrían ser rechazados, entran en temor. Y cuando entran en temor es cuando el enemigo de la creación de Dios empieza a disfrutar de destruirte interiormente. ¿Por qué empieza a disfrutar destruyéndote interiormente? Porque él va a ir inyectando muchas cosas que probablemente van a ser la dinamita que va a explotar todo dentro de ti. Te va a exiliar, te va a hacer ver cosas que de repente no son, te va a poner a pensar en cosas que no son, te va a llevar a vivir una vida totalmente en temor. Vas a manejar, te toca hacer el examen de licencia, te da miedo no pasar el examen. Te da miedo de que la persona que te va a salir ahí haciéndote el examen te rechace desde que te mira. Te toca ir, digamos, a una entrevista de trabajo. No vas con el temor de que no te den el trabajo. Vas con el temor de que la persona que te va a entrevistar inmediatamente te va a rechazar. Entonces, el rechazo es antecedido, Diego, por el temor. Por el temor. Y el temor no es de Dios. Por eso es importante que nosotros aprendamos, entendamos y consideremos en nuestro corazón cuando empecemos a sentir esa raíz. Porque es una raíz, Diego. Es una raíz que echa ramas y hojas. Carla, ¿será que a veces no sabemos que tenemos ese temor al rechazo? Porque tal vez cuando éramos pequeños o en algún momento alguien nos rechazó. Sí, definitivamente. Como te digo, es una raíz que se va alimentando. Hay muchos niños que han sido muy amados, muy aceptados. Pero luego cuando empiezan a poner a la sociedad, a desarrollarse, a crecer en un liderazgo, a ser partícipe de, a pertenecer a, empiezan a sentir ese tipo de rechazos. Y es ahí cuando tenemos adolescentes tristes, frustrados, que no se aceptan a ellos mismos y quieren ser como los demás que sí aparentemente son aceptados. Oye, pero hablaste de adolescentes. No nos adelantemos. Eso pasa también primero con los niños, ¿no? Desde niño. Exacto. ¿Sabes qué? Estaba viendo un estudio ayer, un video, que habla justamente de la estimulación. La estimulación es lo contrario al rechazo. Porque el rechazo es como dice... Rechazo es el proceso a la consecuencia de rechazar, resistir, negar o refutar. ¿No? Es cuando uno quiere rechazar, dice no. Ok. Ok. ¿Sabes qué? Hicieron un experimento con dos ratitas, que eran hermanas, por tres meses. A una ratita, todos los días le hablaban tres minutos y a la otra ratita no le hablaban. A las dos las alimentaban. Al finalizar los tres meses, la ratita a la cual se le hablaba todos los días y se le daba estimulación, creció el doble de grande y la otra casi no hacía caso y después no quería comer. Eso se llama estimulación. Cuando tú tienes un niño y lo estimulas y no lo rechazas, el niño tiende a crecer mejor, más fuerte y con más seguridad. Ahora, cuando la gente a veces es rechazada o en el vientre de la mamá o cuando son niños, porque una forma de rechazar es cuando hay un papá que a veces hace acepción de personas. Cuando dice no, yo quiero a este hijo porque este hijo es rubio y este no porque es de pelo negro. O yo quiero a este hijo porque es más flaquito y este no porque es más gordito. Ok, ¿qué pasa? Eso es una forma también de rechazo en la cual después se mete dentro de nosotros un miedo, un temor a enfrentar el rechazo y es el primer rechazo que nosotros tenemos y después eso nos va a traer consecuencias en nuestra niñez, en nuestra adolescencia y también si nosotros no trabajamos, no peleamos contra ese miedo y ese temor en la adultez cuando somos adultos. Y sabes que, como tú dijiste, eso comienza desde niños, pero siempre hay un sector de niños que crecen con estos comportamientos, viendo comportamientos de segundas o terceras personas de rechazo, pero también hay un sector de niños que crecen muy seguros, muy amados, muy aceptados y es ahí donde cuando entran a la sociedad en general y les toca involucrarse, podrían experimentar rechazos y eso los va a frustrar. Pero también, Diego, nosotros estamos pensando bien, es que ahora en día, pues como hay razas más inteligentes que otras, como hay mujeres de ciertos perfiles más bonitas que otras, como hay profesionistas que hacen mejor el trabajo que otras, empiezas uno mismo a rechazarse a uno mismo. Entonces, por eso es tan importante, queridos amigos que están ahí viéndonos y escuchándonos, que primero que todo, identifiquemos ante alguien que nos está rechazando, ¿tú estás recibiendo ese rechazo? ¿Sabías que según la autora de uno de los bestsellers, Joyce Mayer, ella hizo un libro muy lindo que se llama Dios no está enojado contigo. En uno de los capítulos, esta mujer expresa todo lo que es sobre el dolor del rechazo. Esto llamó mucho la atención a todo lector por la forma tan interesante que expresa que muchas personas exitosas del mundo y muchos líderes mundiales han sido personas altamente rechazadas. Y estas personas han ido batallando, Diego, con raíces de rechazos en su vida. Según Joyce Mayer, esto significa que experimentar sentimientos de rechazo es algo tan profundo que afecta a toda tu manera de pensar, de sentir y de comportarte durante toda tu vida. Ella escribe que el rechazo está en la base de todas tus decisiones e influencias en toda tu vida. Así que es importante que nosotros también hasta para buscar esa autoayuda referente al rechazo sepamos cómo vamos a buscar. ¿Sabes que ahorita que ya estábamos buscando todas las fuentes de información y todo? Hay muchas, me sorprendí de cómo también hay escritores y escritoras, blogueros y todo que escriben cómo defenderte ante el rechazo. Y es una cosa que da miedo porque luego de enseñarte cómo debemos nosotros de enfrentar el temor al rechazo nos enseñan cómo vivir de rechazo en rechazo, cómo aceptar los rechazos y cómo nosotros aprender a rechazar a aquellos que nos rechazan. Entonces, Diego, esto es un tema bastante importante y de mucha consideración para cada persona. Y eso es parte de lo que va a ser nuestra conclusión. Por eso, déjame decirte que el rechazo ocasiona muchos problemas en una persona. Ejemplo, si tú fuiste rechazado cuando niño, si hicieron una diferencia, si tal vez un maestro de educación física dijo, no puedes jugar en el equipo de béisbol y aquel sí porque es más grande, todos esos rechazos terminan ocasionando ciertas cosas. ¿Sabes qué? Número uno, el rechazo activa las mismas áreas del cerebro que se ponen en funcionamiento cuando experimentamos dolor físico. O sea que el rechazo, ¿sí? Es casi como si viniera alguien y te pegara en la cabeza, Carla. Así te agarrara con un bat de béisbol y te diera ¡pum! Un palo. Bueno, el rechazo ocasiona casi lo mismo. Número dos, la devastación que produce el rechazo tiene función evolutiva. O sea que va evolucionando. Poco a poco te va haciendo mal. Número tres, el dolor del rechazo tiene mayor capacidad de subsistencia en el tiempo del dolor físico. O sea que va a permanecer más en tu cuerpo. También pone en riesgo nuestra sensación de pertenecer a un lugar. Es por eso que si en algún momento te sentiste rechazado, sientes que no perteneces a ningún lugar. No te cae bien nadie. No te sientes cómodo en ningún lugar. Y el diablo viene a engañarte y te dice no, no perteneces a esta familia. No perteneces a este trabajo. No perteneces a esta iglesia. No perteneces a esta pareja. Ese esposo no te ama, no te quiere. Y por supuesto, también fomenta la ira y la agresividad. Uno se pone agresivo. Destruye completamente, escucha Carlita, destruye el autoestima de una persona. Hasta hacerlo verse con un gran sentimiento de inferioridad. Y número siete, desciende temporalmente el coeficiente intelectual. El rechazo termina quitándote y descendiendo el coeficiente intelectual. Imagínate todo lo que pasa, Carla, con el rechazo. Y nosotros pensamos que no, que podemos vivir así. Y queremos vivir escuchando a la gente positiva que nos dice tú puedes, hazlo, vamos, no, sigue adelante, levántate. Pero uno dice, ¿cómo me levanto? Bueno, hoy te vamos a decir en un ratito más cuando entremos en la conclusión, ¿cómo pensamos nosotros, según lo que dice la Biblia, que te puedes levantar? Mira, sabes que en la Biblia no solamente Dios nos dice que Él nos va, ay, esto a mí quebranta mi corazón siempre que Él dice, que Él nos levanta con su mano derecha que no falla. Y la otra es que Él dice que Él nos manda a nosotros a que seamos esforzados y valientes, que no temamos ni desmayemos. Esas palabras que Él le dio un día a Josué también nos la da a nosotros hoy en día porque Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y también hay algo que amarra, que es como el broche de oro ante toda persona que se ha sentido rechazada y se ha sentido de que no vale nada por el hecho de que el rechazo habita en su corazón. Dios dice de que Él nos tejió en el vientre de nuestra madre y no solamente eso, Él dice que Él nos ha amado con un amor eterno. Entonces, Diego, en el momento que cada persona esté experimentando rechazos en su vida, que los esté sufriendo en su corazón, que los esté padeciendo en su carne, no dejemos que eso nos llene de temor y nos meta en una burbuja donde solamente se puede oler y masticar el fracaso. Hay que hacer así, como una aguja a esa burbuja y decirle, ¿sabes qué? Yo me salgo de aquí porque aunque el mundo hay cosas que me hacen sentirme rechazada, yo tengo que superar esto. Una persona que siente y que ha vivido en rechazo, Diego, es una persona llamada a luchar por ella misma porque por mucho que otras personas, como tú dijiste, nos digan, tú eres valiente, tú eres campeona, tú eres campeón. Si en tu interior no te aceptas a ti misma y no recibes esa aceptación del que te amó primero, difícilmente, Diego, difícilmente una persona va a poder deshacerse del temor del rechazo completamente. Tal vez lo puede hacer de formas parciales, pero van a haber recaídas. Y el rechazo no solamente se debe de enfrentar, sino que se debe de cortar de raíz para que quede sana la tierra de tu corazón. ¿Sabes qué? A veces cuando hablas con gente que ha sido rechazada, tú le dices, por ejemplo, mira, esta botella de agua la dejaste mal puesta, la próxima vez lo tienes que poner así. Y esas personas se sienten rechazadas y sienten que solo porque les marcaste un error ya ellos no los estás aceptando. Y las personas que pelean con este sentimiento de rechazo tienen que comenzar un proceso. Porque tal vez la gente está preguntándose, está diciendo, ¿cómo? ¿por qué? Y de repente te escucharon a ti, Carlita, y te escucharon diciendo, bueno, tienes que saber quién eres. Sí, y eso es bueno. Pero hay un procedimiento también. Y es que tienes que venir con tu rechazo y tienes que estar dispuesto a que Dios con su verdad te haga libre, te muestre en dónde te sientes rechazado o dónde comenzó la raíz. Y tengas que renunciar y tengas que limpiar. Haz de cuenta que el sentirte así rechazado es como que alguien puso una bolsa de basura en tu casa. Hoy tienes que ir hasta tu casa a ver dónde está esa basura, sacarla y dejarla fuera. Por eso, la mejor forma es comenzar reconociendo primero que tienes un problema. O sea, si tú te sientes identificado con esto y te sientes rechazado, te sientes enojado, sientes que no quedas en ninguna iglesia, sientes que te han fallado todas las parejas, que nadie es suficiente para ti, sientes que nada de lo que hace el otro es bueno, todo es malo, sientes que te molesta el que viene, como el que va, como el que respira, como el que se peina, como el que no se peina. Hay un problema y tienes que empezar reconociendo el problema, tienes que empezar viniendo al Señor con el problema, trayéndoselo, cárgalo, tráelo, no lo dejes, no lo metas abajo de la alfombra como lo has hecho estos 20, 30, 40 años de tu vida, déjaselo al Señor y tienes que estar dispuesto a que Dios con su verdad venga, te corrija, te ame, te abrace y te enseñe lo que decía Carla, que no te rechaza, que te ama y que te quiere y cuando te des cuenta que Dios te mira mejor, te vas a empezar a ver mejor tú y cuando te empieces a ver mejor tú, entonces Carla, ya vamos a darnos cuenta de que también el mundo nos mira mejor. Vamos a entender dos cosas, que el mundo nos mira mejor y vamos a aprender a vivir en medio de aquellas personas que se dedican por su mal perfeccionismo a rechazar a los demás. No sé cuántas veces el mundo tiene que entender y tiene que decírselo que el perfeccionismo hace que las personas se sientan rechazadas. Te pones con un líder de tu grupo y tú estás haciendo lo mejor que puedas y el líder por su perfeccionismo aterrador, pecaminoso, te llena tu corazón de sentimientos de rechazo en vez de llenar tu corazón de esperanza y de una palabra de aliento para que sigas esforzándote y siendo valiente. Donde quiera que vayas, vas a encontrarte con personas perfeccionistas, pero sabes que cuando tú entregues tu corazón con todo ese dolor, con todas esas cosas a Dios, Él mismo te va a enseñar cómo tú te vas a parar frente a aquellos perfeccionistas que viven por ahí en el mundo, Diego, dañando el corazón de la creación de Dios. Qué bueno que dijiste esto, porque a veces es verdad, hay gente que no importa qué hagamos, todo lo hacemos mal y creo que eso tampoco es lícito, así como tampoco es lícito que siempre pensemos nosotros que todo lo hacemos mal y nos, a veces también entras a un falso, una falsa enseñanza, no, 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 ya mañana lo vas a hacer bien, sigue adelante, todo está bien y te enseñan que únicamente ganando vas a ganar en la vida, ¿sabes que en la vida a veces tienes que perder también? En la vida a veces vas a perder, en la vida a veces se te va a enfermar una persona de cáncer, en la vida a veces vas a perder un familiar, en la vida a veces vamos a perder un trabajo, en la vida a veces nos va a salir un hijo que no se porta bien, en la vida a veces nos va a salir un compañero que tal vez no es un buen compañero, en la vida a veces te vas a dar cuenta que tu esposo o tu esposa no son lo que tú esperabas que eran, pero ¿qué vas a hacer? ¿te vas a rendir? ¿sabes que hay muchos no antes de llegar a un sí? ¿y sabes que Dios tiene un sí para tu vida? Carla, es importantísimo que no nos rindamos, que después de reconocer y venir al Señor, empezar a trabajar porque eso es lo que pasa, llegamos y entramos en el proceso, le pedimos a Dios que nos ayude, comenzamos ¿y qué pasa? nos rendimos ante el primer perfeccionista que no nos quiso, como tú decías, no, no puede pasar, o nos rendimos ante el no número 20, ¿sabes que después de muchos no hay un sí en la vida? y Dios tiene un sí para ti. Así es. Resulta una historia cortita que te quiero contar, Zig Ziglar es un conocido conferencista de liderazgo, cuando Zig Ziglar llegó a un hotel en la ciudad de Houston, necesitaba una habitación y le preguntó a la recepcionista una vez, la recepcionista le dijo que no, le preguntó a la hora por segunda vez y la recepcionista le dijo que no y le preguntó de nuevo a la recepcionista en la tercera hora y la recepcionista ¿qué crees que le dijo? No, no tenemos ninguna habitación, era el Super Bowl en ese tiempo y estaba todo lleno, entonces Zig Ziglar se enojó y llamó al manager y cuando vino el manager le dijo escúcheme, yo le necesito hacer una pregunta, ¿qué pasa? Dicen que no hay ninguna habitación y esta es la cuarta vez que le voy a preguntar a alguien si hay una habitación, no hay una habitación para mí y el manager le dijo lamentablemente no hay una habitación ¿cuántas veces quiere que se lo digamos? Zig Ziglar le agarró y le preguntó y le dijo le hago una pregunta si hoy viniera el señor presidente de los Estados Unidos aquí al hotel y preguntara si hay una habitación ¿qué diría usted? que si hay una habitación dijo el manager para el presidente de los Estados Unidos nosotros tendríamos una habitación y Zig Ziglar le dijo pues le tengo una buena y una mala noticia la mala noticia es que no va a venir y la buena noticia es que yo tomo la habitación de él démenla por favor ¿sabes qué significa esto? significa que después de que nos dicen muchas veces que no va a venir un sí los hispanos somos benditos en ser constantes en ser tercos en trabajar en esforzarnos podemos venir de nuestros países con un título pero si tenemos que agarrar una pala y mover arena mover tierra lo hacemos yo creo Carla que es hora de que nosotros nos empecemos a levantar pero no con ese orgullo de hispano sino con ese espíritu que pone Dios dentro de nuestro que es su espíritu santo y que quiere sacar lo mejor de nosotros y quiere hacer de nosotros hombres y mujeres que podamos cambiar muchos no en un sí definitivamente y sabes que yo apoyo eso que acabas de decir los hispanos somos bendecidos en tener ese carácter de ser como dicen braves valientes en lo que nos proponemos hacer pero no nos toca no nos toca demostrarlo con cuestiones ahí en colerizados de malas formas malas expresiones malas acciones nos toca demostrarlo a veces en silencio a veces sin esperar que aquel por el cual estamos haciendo las cosas nos diga una palabra sabe que una de las cosas que ayuda tanto al ser humano cuando está batallando por el rechazo es aprender ese versículo bíblico y experimentarlo cada día donde la biblia dice que hagamos todo para Dios cuando hacemos aprendemos a hacer todo para Dios Dios empieza a mover a hacer todo para nosotros y yo siento en mi corazón Diego tocar ese tema de las personas que han sido apagadas sus luces sus anhelos sus dones sus talentos el llamado que Dios le ha dado a servir en su obra y a permanecer en su presencia que han sido mal enseñados que han sido mal apreciados por líderes amigos mentores lo que tú lo quieras poner que no han hecho aprecio de lo que Dios ha puesto en ti por el perfeccionismo que no les ha permitido darse cuenta de que cada persona tiene un proceso y en ese proceso tiene que recorrer un trayecto y los hacen abortar Diego de los planes que Dios tiene para ellos y se van con una maleta llena de rechazos llena de recuerdos de caras con malas actitudes y eso los destruye y se apartan del camino de Dios porque dicen no si así son los cristianos y así es la gente buena como no será la mala se van al mundo por ahí y el mundo entre sí el mundo viviéndolo bien se acepta tal y como es no sé si tú te has fijado que dos borrachitos se abrazan se besan lloran lloran juntos y todo y a veces hemos sabido cristianos que se nos acerca un borrachito y nos quiere abrazar y que hacemos párate quédate ahí está el rechazo porque aunque seamos cristianos quiero decirles que ese sentimiento esa actitud podría recorrer en nuestra mente y llevarla a nuestro corazón pero tenemos que entender tenemos que entender que el rechazo no se queda solamente en rechazo esto te va a hacer vivir una vida llena de enojo de amarguras vas a querer vivir una vida de competencia diaria demostrándole a todo mundo que tú un día fuiste rechazado pero que nunca más vas a ser rechazado por eso tienes que competir con los demás para demostrarles que tú eres el mejor o la mejor de todos vas a vivir una vida llena de defensiva aunque la gente quiera decirte algo tú te le vas a adelantar y vas a mostrarte de una forma defensiva vas a vivir una vida sin falta con mucha falta de respeto si alguien te quiere dar un consejo tú te saltas la mesa y ahí está el problema de la falta de respeto si van a haber personas aliadas a tu visión que van a querer ayudarte que no van a vivir una vida llena de perfeccionismo tú no vas a tener confianza en ellos vas a vivir una vida llena de desconfianza vas a vivir en escapismo olvidándote de lo que tú eres y no vas a vivir aceptándote eso significa el escapismo vas a vivir con temor de todo tipo el rechazo puede causar fobias de todo tipo una persona puede sentirse paralizada por el temor a ser rechazada y permitir que eso gobierne tu vida vas a vivir con culpabilidad con un corazón duro en momentos vulnerables te vas a sentir inferior esa inferioridad te va a llevar a celos a crítica a perfeccionismo por eso es que Dios no quiere que nosotros vivamos una vida en temor y llena de rechazos tenemos que cerrar con una conclusión yo quiero tomar unos minutos para para ti que nos estás escuchando que nos estás viendo tal vez en las redes sociales o que estás manejando digo tal vez no es fácil que te pidamos que hoy vayas hasta la situación en donde te sentiste rechazado es más tal vez ni te acuerdas tal vez no la sabes pero sabes que es necesario hoy que vayas hasta ese lugar y que lleves en tus manos esos sentimientos de rechazo que tienes porque ese sentimiento de rechazo que tienes te hará limpio te dejará mucho más liviano vas a poder dejar esa carga a los pies de Jesús y la forma más simple de hacerlo es si ya tienes a Jesús en tu corazón que bueno pero si no lo tienes necesitas hoy decir Señor Jesús te invito a vivir en mi corazón perdóname por todos los pecados y perdono todos los pecados que me hicieron pero sé tú mi salvador y después de hacer esto deja simbólicamente eso no, no no me digas que no puedes si puedes deja que el si empiece a moverse entre tantos nos no estás cansado de tanto no no estás cansado de tanto fracaso de tanto miedo de tanto rechazo es necesario que hoy día te pares frente al Señor y digas Señor te dejo este sentimiento de rechazo que comenzó con mamá que comenzó con papá que comenzó con mi amigo que comenzó con la escuela en la maestra necesitas hoy dejarlo y después de dejarlo lo que decía Carla ven al Señor todas las promesas que tiene la Biblia son para ti eres el hijo amado eres la niña de los ojos eres por aquel que Jesús murió y dio su vida eres especial vas a ser bendecido Dios te va a llenar Dios te va a dar no va a ser fácil comienza el proceso y después de comenzar ese proceso prepárate para recibir muchos nos porque después de 20 nos va a haber un sí así que si vas por el no número 5 significa que solamente te faltan 15 sigue y esfuérzate otros 15 no van a ser 20 nos y el 21 va a ser un sí es cuestión de matemáticas es cuestión de voluntad es cuestión de creer es cuestión de fe es cuestión de confiar en aquel que no vemos pero que nos sostiene aquel que nos ayuda a descansar en la noche y que nos despierta en la mañana es importantísimo no importa qué tan rechazado te sientas por tu familia por Dios por la comunidad tal vez hoy estás peleando con una discapacidad tal vez no tienes piernas y estás en una silla de ruedas y te sientes rechazado tal vez me preguntas hermano y eso que acaso no tengo razón en sentirme rechazado tal vez te puedo entender pero no creo que aceptar sabes por qué porque Dios te quiere dar algo más recuerdo a Nick Vigic que decía no tengo piernas pero mi fe es tan grande que tengo dos pares de zapatos en mi closet se trata de tener fe se trata de dejar el rechazo de lado y de una vez por todas conocer la verdad esa misma verdad nos hará libres definitivamente y la verdad es Jesucristo sabe que la primer persona a la que nosotros debemos de recibir y atesorar todo lo que nos dice en nuestro corazón y mantenerlo fresco en nuestra mente es lo que la palabra de Dios dice acerca de su voluntad para nuestra vida y de nada nos sirve vivirle creyendo al mundo y todo lo que dice si a la larga todo ese mundo viene a mentirte es lo mejor que tengas una sola persona pero que esta constituya todo en ti que el pensar en esa persona te traiga paz te haga sentirte amado te haga sentirte bienvenido aceptado que te ama sin condiciones que es una persona soberana que en momentos de tu debilidad aún así te va a amar no te va a rechazar que no necesita citas caras ni darle regalos ni tantas cosas para que tú puedas entrar en una conversación sin fines de lucro y sin reloj ahí presente en la que tú puedes ser el primer beneficiado así que el día de hoy el día de hoy de veras dígamosle a Dios al temor pero dígale a Dios así al estilo Dios así como Dios lo quiere métalo en una bolsa y mándelo al fondo del mar donde Dios manda todos nuestros pecados y todas nuestras fallas cuando nosotros le aceptamos a él y él dice que nadie sacará nada de ahí del fondo del mar el día de hoy saque todo ese temor de su corazón y reciba el amor de Dios cuando usted recibe el amor de Dios inmediatamente ese temor se va porque el amor bueno y perfecto de Dios dice que echa fuera todo temor todo temor temor al rechazo temor al fracaso temor a todo a todo así que es lo mejor que podríamos decirle el día de hoy reciba el perfecto amor de Jesucristo incondicional en su corazón y eche fuera todo temor cinco de la tarde cincuenta y ocho minutos hoy un tema importante sigue el temor al rechazo bueno bueno hemos aprendido ochenta y cinco grados la temperatura en Dallas mínima esta noche setenta y seis el día de mañana la máxima noventa y tres habrán algunas lluvias y tormentas mínima setenta y ocho esto fue todo por el día de hoy aquí en ilumina tus tardes bueno querida Carla Vanessa nos tenemos que ir nos vemos mañana gracias por prestarnos sus oídos por aguantarnos una hora les mandamos un beso un abrazo y el todo el amor de Dios y sabemos que ya para mañana usted va a estar experimentando una vida mucho mejor así que gracias nos vemos chau final final no va más ilumina tus tardes volverá mañana este es KTNO University Park K273 DJ Dallas Texas 1440 AM and 102.5 FM una estación más de Salem Media Group Radio Luz iluminando mente y corazón